Muy bien. ¿Cómo? Perdón. ¡Marcelo, ¿cuál es? Perdón, perdón. Perdón, perdón. ¿Polaco? ¿Estamos felices? ¿Estamos contentos? Pero perdón. ¿Puede venir un minuto? Es que viene un minuto, por favor. ¡Enloqueces! Pero perdón. Pero perdón. Pero perdón. No lo puedo creer esto. Pero perdón. ¿Es el polaco? ¿El polaco? ¿Cómo está, Marce? ¿Todo bien? ¿Todo bien? En son grande. ¿Cómo estás, polaco? ¿Con Barbie bien? Espectacular. Estamos impecables. Espectacular. Estamos impecables. Pero ¿están bien con Barbie? Estamos pasando el mejor momento de nuestro amor. Allá está. Ella es Barbie. Y ella es mi novia. Es Barbie y silencio. Bueno, peleamos. Nos peleamos a las 9 de la mañana. Después nos peleamos a las 10. Después a las 12 cuando nos estamos. Nos arreglamos de vuelta. Venimos con las nenas. Sí, ahí está. La nena. Ahí está. Esa es mi vieja. Lo más grande que hay, mi vieja. ¿Está bien? Me encanta, me encanta estar en el programa. Mirá cómo me gusta estar en el programa. Que vengo dos veces. Vengo dos veces. Estamos contentos, estamos felices. Y puede cantar. Soy el más grande. Me encanta. Estamos muy contentos, en serio. Gracias, gracias. Polaco, vos también. Otra vez. Está bien. Es un fenómeno. Está bien, Polaco. Está perfecto. Muy bien. ¿Y te gusta bailar el shuffle dance? Me encanta. Difícil, pero muy aeróbico. Hay que meterle con todo. Me encanta. Es difícil, pero muy aeróbico. ¿Cuál es? Marcelo. Me encanta que estés. Allá está Abril. Esa es mi nenita que está llorando. Saluda a la nena. Es Abril. Estamos esperando, tenemos esperando dos chicas. Tengo Abril. Y ahora está esperando dos nenes, así que vamos a ponerle Mayo y Julio. A mí, Mayo y Julio. Pero, perdón. Un hijo con Barbie y silencio, no más Barbie. ¿Quién es un hijo más? Sí, Mayo y Julio, dos. Y ella es Barbie y silencio, que la conocí en una guardia de un hospital. No la había conocido en un cuartel. No la había conocido en un cuartel. Bueno, señores. Bueno. Vamos a llamarla Barbie, por favor. Venga, Barbie, por favor, a este ritmo. Hola, Barbie. ¿Vos sabés cuál es tu marido? No, él es mi marido. Con él se pelea más veces conmigo, se pelea 10, con él se pelea 15. ¿Cuál baila? Me va a esperar un poquito porque vamos a hacer el baile. No, no, baila vos, baila vos. Mirá que bien que lo hace, es tremendo el chapa. Es bárbaro. No, no, no. Estas horas en sal. Baila mejor. Tremendo, pero qué bien que ensayó mucho. Todo el tiempo. Son grandes, me encantan. Me encantan estar con vos. ¿Sabés qué son? Dispaso, en serio. Me encantan, en serio. Con mucha emoción te lo digo, de corazón, de corazón. Gracias, gracias, Polaco. Sí, sí, bueno, espérenme con Barbie silencio en el costado. Bueno, señores, bueno, bienvenidos a los dos. ¿Cómo venís?